Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a mis redes sociales, como siempre, con Gallardo Losfirm a las 5 de la tarde. Y en la tarde de hoy les tengo una historia súper buena, súper interesante. Le preguntan a niños cubanos, ¿cuál es su mayor deseo? Ya saben, los niños no mienten y, como siempre, sueltan lo primero que les viene a la mente. Y lo primero que les viene a la mente, mi mayor deseo es irme del país. Eso es lo que dijeron los niños cubanos. Hay una alarma tremenda en una universidad del oriente de Cuba porque los niños andan diciendo que se quieren ir del país. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Todo bien, Mario. Todo bien. Gracias por tenerme aquí una vez más. Un placer. Déjenme compartir este reporte que lo publica el diario 14 y medio. Vean ustedes ahí. La Universidad de Oriente se alarma tras estudiar el sueño migrante de los cubanos. Dice 14 y medio que el sueño migrante de los cubanos, bueno, bajo la lupa de estos investigadores de Oriente, la prensa oficial dedica un artículo a reseñar esa preocupación de los académicos cubanos por una serie de factores que mantienen en jaque a la demografía de Cuba. Los jóvenes están yendo por montones y la alta mortalidad, además de la baja fecundidad, pues tienen, es un país, Cuba es un país que se está quedando sin habitante. Y eso es justamente lo que está reflejando estos estudios. Los datos dicen que la mayoría de los muchachos a los que entrevistaron dicen que no, que no quieren vivir en Cuba, que lo que quieren es irse. Y entonces muchos niños sueñan con una realidad que no se tiene y usan la futura migración como un mecanismo de defensa conocido como la fantasía. Y a la hora de aludir sus proyectos de vida a los adolescentes de Santiago de Cuba, se visualizan en otro lugar y hablan de planes solo posibles fuera del país. La académica asegura que ha notado confusión de identidad y poca certeza a la hora de contestar dónde se ven en el futuro. Yo creo que certeza la tienen clara. La inmensa mayoría de los cubanos donde quieren vivir es en Estados Unidos. Diga lo que diga el rey en cubano. Cuando uno no cumple con la tarea del desarrollo, se dificulta el ciclo vital. Los proyectos de vida no se determinan porque el afán de emigrar no da espacio a esto. Y cuando leía el reportaje de 14 y medio, recordaba tantos y tantas personas que no tienen hijos porque se quieren ir del país, que no terminan una carrera porque se quieren ir del país, que no construyen una casa porque se quieren ir del país. Y todo esto un poco lo que refleja es la precaria situación que vive el cubano de la isla, que apenas puede vivir. Por supuesto que se tiene que visualizar lejos del país. ¿Quién quiere vivir esa miseria? ¿Quién quiere vivir esa miseria? Bueno, saludos a Tamara López, saludos a todo el que va hundiéndose por ahí. Dice Tamara, pregúntame. Imagínate, es que ¿quién quiere vivir algo de eso? Yanira también dice, deseo mío, el de mi familia también. Querida Lulu, un abrazo. Gracias por estar ahí desde temprano. Orlando, te mandamos un abrazo también. Ok, a ver, mi nombre es Mirei. Si tengo una situación muy grave con mi madre en Cuba, quisiera saber si tienes conocimiento de cómo poder resolver. Ella está bien delicada de salud, le quieren amputar una pierna. Soy residente en Estados Unidos, pero mi pasaporte me lo quitó en migración cuando entré al país. Ya lo solicité, pero no he recibido noticias. Mi madre está completamente sola en Cuba, sus tres hijos estamos aquí. Yo soy la única con residencia. ¿Dónde me pudiera dirigir? Pregunta Mirei. Me imagino que estaba pensando en cómo poder tener el pasaporte cubano rápido. No sé si es lo que es. Sí. Este es el consulado de Cuba aquí en Washington. Sin mal no recuerdo, es el que te puede tramitar esto con cierta urgencia. En el pasado, no sé ahora cómo funciona honestamente, pero en el pasado sí he escuchado que tú ibas al consulado y te podían tramitar esto ahí si tú te presentabas en persona. Honestamente no sabría decirte, son, me han dicho las personas, pero no sabría decirte. Lamento mucho. Es un tema directamente vinculado con la embajada del régimen aquí en Washington. La recomendación es que los llames. Si tú pones en Google el número de teléfono de la embajada de Cuba en Estados Unidos, te va a salir ese número de teléfono. Llámalos e intenta ir ahí. Intenta, pues, intenta mover eso lo antes posible. Ojalá, ojalá y que resuelvas y que te puedan ayudar para que veas a tu mamá. Ok, Yanely, se entré con Parol, no apliqué asilo. Ya tengo residencia americana, ¿puedo ir a ver a mi mamá a Cuba? Sí, sin problema. Dios es nuestro guía a través de TikTok. Dice, soy 220A. Corte en el 2025, apliqué para la residencia. USA Yes me dijo que la pusieron a dormir. ¿Y eso por qué? Por lo mismo que hemos venido diciendo hace, ¿cuánto? Ya, dos años posiblemente. La jurisdicción la tiene el juez de inmigración. Cuando el juez de inmigración tiene la jurisdicción y la tiene porque tú tienes una fecha de corte, como bien dijiste, UCI no va a tomar ninguna acción en tu caso. Ese dormido que tú dices es administrativamente cerrada. Que te aconsejo que te enfoques en la corte. Si tienes alguna forma de cerrar esta corte, buscar la forma de cerrar esta corte para que entonces puedas continuar con tu aplicación. Si no, esa aplicación nunca va a llegar a ningún lado con UCI. La jurisdicción la tiene el juez. Ok, sigo por acá. Tengo a Dianely Guerra. A la cita de la entrevista para la lotería de visas, ¿la persona debe llevar el chequeo médico? No, el chequeo médico se envía directamente a la embajada. Según tengo entendido, lo transmiten electrónicamente. Exactamente. Sí se tiene que hacer el chequeo médico antes de ir a la cita. Pero esos son procesos que van juntos. Ahí te van a informar una vez que ya tengas la cita y que tengas todo eso. Tienes que sacar tu cita para el chequeo médico, que eso se hace ahí mismo en La Habana. Si estás en Cuba, ¿verdad? Y entonces después tienes la cita para la entrevista. Ok, vamos a ver. Sí, la pura realidad. Claro que es la pura realidad. Todo el mundo se quiere ir de ese país. ¿Quién se va a querer quedar en este país? Ok, vamos a ver. Sigo por acá. Dice, te puedo decir con toda seguridad que casi toda Cuba desea emigrar. Sí, pero yo vi los carteles del primero de mayo. Y había uno que decía, yanqui cochino a los palestinos. Deja a los palestinos. Yo lo miré y yo me reía. Seguramente ese que está con el cartel que dice yanqui cochino es el primero que quiere venir por la frontera, pero no puede. Es increíble la hipocresía a la que llegamos a algunas personas. Increíble. Ok, Dios te bendiga y puedas ayudar a tu mamá. Dice Elsa. Ok, vamos a ver. Seguimos por aquí. ¿Cubano con residencia temporal en México? ¿Tengo que demostrar que tengo miedo creíble en México cuando entre por CBP-1? No, hasta ahora no. Ok, Jorge Félix, a ver, la pregunta que tú haces es una pregunta que nadie te la puede responder, si va a salir Trump o no va a salir Trump. No obstante a eso, las encuestas reflejan de que el presidente, el expresidente Donald Trump está por encima del presidente Biden en la mayoría de los estados claves. La diferencia no es muy grande, según las encuestas del New York Times, del Washington Post y del Wall Street Journal, que son los tres diarios grandes que yo leo. Pero eso es, solo lo sabremos después del día de la elección. Las encuestas dicen cualquier cosa y el día de la elección cambia todo. Exacto, exacto. Ok, apóyanos para que abran la frontera. O sea, hombre, eso es Andrés, ¿en qué mundo tú vives? Por cierto, hablando de esto de que abran la frontera, me han escrito un montón de gente con un video que dice que van a abrir o abrieron la frontera por dos semanas, abrieron con H. Entonces, cuando es sentido común, señor. Si usted ve que esa noticia, que no es noticia, que es completamente falsa, dice abrieron con H, ya usted sabe que ahí no hay seguridad ninguna. Por favor. Ok, mi esposa legal es ciudadana y el 11 del mes que viene tendremos una niña. ¿No se puede hacer algo en el caso de la residencia esta que le negaron? Bueno, si te la negaron, ¿cuál fue la razón que te la denegaron? No. Si la negaron porque tenía corte. Oh, el de la corte administrativa, no, ahí no hay nada. Tienes que enfocarte en el juez. Si tu esposa tiene estatus legal, entonces puede hacerte una petición familiar, cerrarte esta corte. Pero la residencia no tiene, el enfoque tuyo no debe ser la residencia cerrada, sino cómo terminar tu corte, cómo cerrar la corte. Eso es lo que debe ser tu prioridad número uno. ¿Qué preguntas puede hacer la embajada norteamericana en la entrevista de la lotería de visas de la diversidad? Básicamente ellos preguntan las verificaciones que hacen de seguridad normales, si tienen algo que sospechan de tus vínculos con el gobierno de Cuba, con la dictadura, posiciones, si has salido de misión, para dónde vas, tienes familiares aquí en Estados Unidos. Cosas bien básicas, esas no son entrevistas de un escrutinio grande. Solamente verificar que todo lo que tú pusiste es verdad, que no hay ninguna mentira y recordar que estas aplicaciones son importantes y esto va a estar en el reconstruido para siempre. Ok, ok. Importante ese tema. Ok, sigue alguien por aquí diciéndome, bueno, hablándome del primero de mayo, si la mayoría fueron ahí obligados, ok, usted puede ir obligado de lo que sea, pero usted sale con su carita, con un cartel hablando mal de los Estados Unidos, su carita quedó ahí, ¿eh? Y después el día de mañana, cuando usted venga aquí a pedir asilo, etcétera, te lo pueden sacar. Si hicieran el trabajo serio, te lo podrían sacar. Ok, tengo 87 días esperando la autorización de viaje. ¿Por qué tarda tanto tiempo? Es, es inexplicable. Muchas personas le llegan unas horas, a otras se demora. Desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer. Sí, Dios es nuestro guía, me dice que a él no le negaron la residencia, sino que es I220A y le pusieron a dormir la residencia, que su esposa es la ciudadana y la niña nace el mes que viene. La ciudadana. La ciudad, exactamente, no importa. La ciudadana te puede hacer una petición familiar y te tienes que cerrar esta corte. Lo que tienes que hacer tú es cerrar la corte. Ok. Una vez que tenga ya esa petición familiar, ¿verdad? Exacto. No tiene que estar aprobada, solamente con esa apuesta, con la petición familiar puesta. Perfecto. Tengo por aquí a otra pregunta. ¿Cuándo el permiso de trabajo se va a renovar por la categoría en espera de residencia, se puede solicitar dos meses antes de la fecha en que se vence? Se va a renovar por la categoría de espera de residencia, se puede solicitar. No entiendo qué es lo que me quiere estar preguntando ahí. Porque el permiso de trabajo por residencia te lo dan, si lo sacaste hace tiempo, te lo dan por dos años. Ahora, si es residencia, te lo deben dar por cinco. Si lo vas a renovar por la categoría de espera de residencia, me imagino por el ajuste, sencillamente tú lo debes renovar a los menos unos seis meses antes de que se te vence. Ok. Pues para ponerme paro, ¿tiene que ser familiar? No, eso lo hemos dicho desde el día cero. No tiene que ser familiar. Fui mi cristal, dice mi cristal. Fui el 18 de abril a mi primera corte. Me la dieron para septiembre. Te aplico para la residencia en noviembre. ¿Qué me recomienda, abogado, ir a esa corte o aplazarla? Bueno, tú tratar de cerrarla, tratar de cerrarla. Siempre tratar de cerrar la corte. Y siempre tienes que ir a la corte. Disculpa, Mario. Si tú no vas a ir a la corte por cualquier razón o quieres aplazarla o mandas una solicitud de aplazamiento y no te la aprueban, tú tienes que ir a la corte. Sí, es importante este tema porque si no vas a la corte, te pueden poner una orden de deportación en ausencia. Y luego, pues, te puede pasar como la familia esta que vimos que mandaron para Cuba. Una familia completa la mandaron para Cuba y justamente por un tema de corte. Ok, saludos. Pues, una vez llegada a las personas con parol humanitario, que es lo primero que deben hacer para vincularse a una vida laboral. Bueno, lo primero que tienes que hacer, desde que tú llegas con tu parol humanitario, puedes ya pedir tu permiso de trabajo. Yo lo hice con mi hermano, con mi cuñada. Automáticamente que ellos llegaron, ahí mismo en su perfil de USCIS, les compré, les pagué su permiso de trabajo, que son 410 dólares. Y en un mes tenían permiso de trabajo. Eso es lo primero. Y luego puedes ir al Family and Children y todo este proceso para que te hagan todo lo de las ayudas, para que te den el Social Security y todo eso lo puedes hacer. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. ¿Qué tiempo demora el permiso de viaje de un menor? Llevo 20 días aprobados, mi hijo nada aún. No hay un tiempo determinado. Se puede demorar, se está demorando bastante. Así que paciencia, si pasa de 40 días, pueden hacer la 7.001. Ok, están locos por venir, pero no saben la realidad de esto. Hay de todo, pero es duro. Le Andy Pentón, le cuento que sí hay de todo, pero las balsas no las he visto todavía desde Miami a La Habana. No obstante, al que sienta que este no es su lugar, puede irse para Cuba. Yo el otro día se lo decía a un muchacho, ya sé que yo hablo mucho con la gente y había uno, un migrante recién llegado. Me dice, no, es que es muy duro porque hay que trabajar muchísimo. Dile, claro, este país no es para vagos. Si no te gusta trabajar, compadre, mira, lo siento mucho. Regrésate al país de los vagos, regrésate a Cuba. Aquí no, aquí hay que trabajar y cogerla duro. Todos la hemos cogido a duro. Mario, una pregunta. Me llevo a la residencia por CU6. Envié una carta para cerrar el asilo, pero no he recibido nada al respecto. ¿Qué debo hacer? Esperar, esperar o volver a enviar la solicitud. Genicet Núñez, ¿con qué estatus entra un niño que entra por CB1, viaja con la abuela? Con parol, le van a dar parol. Ok. ¿Qué tiempo dura la reunificación familiar cuando hay menores de un matrimonio? No importa, no importa, los menores no importan. Me imagino que está reclamando a la esposa. Entonces ahí estamos hablando de residentes, tres, cuatro años. Aquí, Bernabé, no entiendo tu pregunta. Llevo 22 años en el país, primera vez que la renuevo. ¿Qué esposa? La residencia permanente. Me imagino, no sé, no sé qué puedo hacer. O el permiso de trabajo, no sé. Ok, vamos a ver. Sigo por acá. Mi hijo es I220A, primera corte en el mes, este mes. La primera corte de este mes online. Aplicó al asilo. ¿Qué le preguntan en esa corte, abogado? En la primera corte vas a tomar los plirings. Vas a ver cuáles son los remedios que tienes, para cuál país te quieres ir, si te deportan. Básicamente eso. Ok. Tengo por aquí a mi querido zorro, que te extrañábamos, zorro. Niño de Guatemala, entró hace siete años por el puente. ¿Se puede legalizar al casarse con una cubanoamericana? Bueno, depende si tiene presencia ilegal. Hace siete años, si no hizo más nada, debe tener alguna presencia ilegal. Pero siempre hay perdones que se pueden pedir para esta presencia ilegal. Pero sí, sí se puede arreglar con un matrimonio. Perfecto. Soy I220A, mi segunda corte está pendiente. ¿Pudiera aplicarla a la residencia? No, tienes corte. Sí la puedes aplicar con el juez, si quieres. Ok. Dianeric Macías. Tengo residencia hace dos meses. Mandé a cerrar el asilo. ¿Puedo viajar a Cuba a ver a mi niña? Sí, espero que tengas la confirmación de que cerraste el asilo. La mulatica. Soy residente. ¿No tengo problemas con dejar a mi niña de dos años en Cuba un mes para después ir a buscarla? No. ¿Residente de esta niña la quiere dejar con su abuela, con quien sea, para que la cuide? No, no. Ok. Idelmis Aguiar. Ya solicité los servicios de los abogados Gallardo para mi familiar. Muchísimas gracias, Idelmis. Me alegra mucho. Ya sabes que más que recomendada. Y nada, ahí no me mantienes al tanto. Ok. Vamos a ver. Sigo por acá. Mi caso, I220A. Lo de mi esposo. ¿A qué posibilidades tengo de ser aprobado? Este es el señor que es I220A, la esposa ciudadana, etcétera, etcétera. Y tiene una niña que va a nacer. ¿Qué posibilidades tiene de que la aprueben esa reunificación familiar? 100%. La reunificación familiar siempre la van a aprobar 100%. A no ser que un matrimonio sea un fraude. Pero si es un matrimonio real, siempre te la van a aprobar. Y vas a tener un niño y todo, así que no va a haber problema. Gracias a ti, Idelmis. Manténme al tanto y con mucho gusto, en cuanto estén tus familiares fuera, para poder conversar con ellos. Saludos, como al que no le guste, para Cuba. Sí, exacto. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. El que no le gusta trabajar para Cuba, lo digo con toda la responsabilidad del mundo, porque yo trabajo 12 horas al día y soy feliz trabajando. A mí me gusta trabajar. No entiendo cómo hay gente que no le gusta trabajar. ¿Qué tiempo puede un hijo de ciudadano después de entrar a Estados Unidos aplicar para la ciudadanía? ¿Un hijo de ciudadano después de entrar a Estados Unidos aplicar a la ciudadanía? Bueno, si es menor, puedes hacerle la N600. Si es un hijo mayor de edad, tiene que esperar a tener 5 años hasta 10. Ok. A ver, Julieta. Dice Julieta, mi hijo y docentes a primera corte este mes online que aplicó al asilo. ¿Qué le preguntan en la corte? Yo creo que la respondimos ya. La primera corte te van a tomar los clearings, las alegaciones, cuál es tu posición contra las alegaciones y los cargos, para qué país quieres irte, cosas como eso, es lo principal. Sí, es que Julieta parece que no lo había escuchado. Ok, vamos a ver. Por aquí seguimos. Tengo un amigo en Cuba que otro amigo desde acá le puso el parol. El amigo de acá falleció. ¿En qué situación queda el amigo de Cuba? El tema es que si falleció el que le puso el patrocinio, el que le puso el patrocinio es el que le llegue el código a su cuenta de USCIS. No creo que pueda acceder a esa cuenta. Así que probablemente va a perder el patrocinio. Ok, Greta, lamentablemente me escriben miles y miles de personas todos los días al WhatsApp. Es una barbaridad. Entonces, no puedo revisar todos los mensajes. Intento revisar los que puedo, pero sinceramente es mucho. Trato de hacer lo que pueda, pero es mucho. Ok, vamos a ver. El que le hayan dado libertad bajo fianza y se casa con un residente, ¿puede lograr la residencia? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué significa que mi caso de parol está en revisión? Nada, que está en eso, que está en revisión. No significa nada ni bueno ni malo. Ok, enfermero, además obrero calificado. Mi esposa no tiene 12 grados. ¿Le afectaría a ella si a mí me llega el bombo, si me llega la lotería de visa? No, porque tú eres el principal. Ok. Mis papás llevan 5 años viviendo en México con residencia permanente y han ido a Cuba. Están pidiendo la cita de CB1. ¿Pueden tener problemas presentarse en la frontera? No, no van a tener problemas. Tenemos el parol desde febrero del 23. Mi mamá tiene los papeles listos para presentar la ciudadanía española. ¿Afecta este proceso el parol? No, para nada. Es decir, que presente la ciudadanía no tiene ningún problema. Ya cuando sea ciudadana y ya son los 5 pesos. Exacto. Llegué a Estados Unidos. Por si vivo, mi esposa está embarazada. ¿Cómo puedo hacer para traer a nuestro bebé de 4 años, a nuestro niño de 4 años que está en Cuba? Bueno, desafortunadamente, a no ser que haya alguna razón humanitaria para traerlo urgente, es bien difícil. Si no vas a tener que esperar a ser residente y reclamarlo. A ver, Martínez, soy 220A sin fecha de corte. Me negaron la residencia. ¿Qué debo hacer? ¿Ve por qué te la denegaron? Muchas personas se la deniegan porque no responden en la solicitud de evidencia adicional. O a ver cuál fue la razón. Cuando tenga razón por la denegación, entonces puedo ver más. Puedo decirte mejor. Dice Sairis, con una orden de deportación por el juez, ¿es más conveniente salir del país y hacer el trámite por reunificación familiar o quedarme y hacerlo desde aquí? Quedarte y hacerlo desde aquí. Tengo Guantánamo, estoy en Instagram. Dice, las personas que tienen siete meses esperando, ¿por qué tarda tanto la cita? Nosotros no tenemos respuesta a eso. Recuerda que nosotros no somos funcionarios de USCIS. Hola Mario, saludos desde Cuba. ¿Sabes si salieron las próximas elecciones Trump y quita el parol humanitario? ¿Sabes si los que estamos esperando una respuesta tengamos posibilidades de salir? Esa es, yo no quiero garantizar nada, pero si Trump sale, el programa de parol lo van a quitar. Es muy posible que lo quiten. Y si lo quita, no, no hay posibilidades ninguna. El programa de parol es una iniciativa del presidente Biden, no es una ley de los Estados Unidos. Entonces, el próximo presidente puede quitarlo con el mismo estado. Y las personas que estaban ahí, pues nada, se quedan en el limbo. No, no, no hay obligación de traerla. Mi primo tiene edad militar, 18 años. Para salir con el parol humanitario necesita pedir la baja del servicio. Lamentablemente, a Dulien, eso es algo que solamente Cuba puede responder. Y creo que le van a exigir que tenga la baja del servicio. Entré ilegal, estoy bajo fianza, llevo cinco años aquí. ¿Pudiera aplicar para un parol? Sí, por supuesto. Depende también, si hiciste miedo a creer, le va a ser muy bueno para tu caso. Ok. Hace tres meses que solicité mi FOIA, no me llega. ¿Qué pasará con eso? Lo pediste mal. Lo pediste mal porque el FOIA está dando la respuesta en un mes. Ok. Soy residente permanente. ¿Tendría algún problema sin viajar a México? No creo, Fernando. México, además, si eres residente permanente en los Estados Unidos, puedes viajar a México sin necesidad de visa. Solamente con tu pasaporte y tu residencia permanente puedes entrar a México y salir sin problema ninguno. Así que, nada, disfruta de tu viaje a México que es un país precioso. El día 8 de julio aplico para la residencia. El permiso de trabajo se vence el 5 de julio. ¿Qué hago para seguir trabajando? Renovarlo. Renovar. Si una reunificación familiar está aprobada desde el 2016, ¿pueden volver a ponerme el parol ya que fui denegada el 9 de abril? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Este es el que había leído. Si Trump llega a la presidencia, los que están esperando autorizos de viajes se han afectado también. Sí. Sí, claro. Daniel. Soy 220A. Sí, sí. Ahí yo entiendo. También es un poco la retórica de algunos medios que quieren echar miedo y vender. Soy 220A y me negaron la residencia, pero mandaron permiso de trabajo y social. Me llegó una carta donde me dice que mi caso está de emoción. ¿Qué significa esto? Tendría que ver la palabra. No sé qué significa la palabra de emoción. Yo tampoco. Yo tampoco. Ok. Un lío. Tú no vas a tener problemas. Puedes tener todas las 2, 20A que tú quieras. Que tú tienes un asilo en Estados Unidos hasta que la decisión no la tome un oficial de asilo. Y después el oficial de asilo te mande para el juez y el juez diga que tú estás deportado. Hasta ese momento tú no tienes problema en Estados Unidos. Y estamos hablando de años y además el juez dice que estás deportado y todavía hay cosas que hacer. Hay que él se pueda apelar. Por favor, y esto se los digo, viene, estamos en unos meses y se va a complicar todavía más a medida que se acerque noviembre. Estamos en unos meses donde de ambos lugares, de los demócratas y de los republicanos, va a haber una campaña brutal. No caigan en el juego. Ni Trump es el coco que viene para deportar a todo el mundo. Ni los otros son lo contrario. Ni lo uno ni lo otro. No caigan en ese juego. Ya hemos pasado por esto varias veces. Gente que me han llamado llorando, contándome. Es verdad que nos van a deportar cuando aquello era de Santi. De Santi que viene. ¿A quién han deportado? Han entrado 600 mil cubanos. Han deportado 600 en un año. Y han entrado 600 mil. Saquen la cuenta. Ok, tengo unas amistades aquí en México que están secuestrados. Ayer lograron escapar, pero perdieron todos, entre ellos el pasaporte. Cuando les lleguen la cita, pueden volar. Evidentemente no van a poder volar porque no tienen una documentación. Van a tener que llegar a la frontera por tierra. Es triste, pero esa es la realidad. Ok, si es renovación del permiso de trabajo por ajuste cubano, solo tendría un año de parol que se vence en agosto. Entre por suyo y P1. Tú puedes renovar por el ajuste sin problema ninguno. Mientras no tengas la residencia en la mano, tú puedes renovar por el ajuste. ¿Pueden dos personas diferentes poner un parol a mi nombre y puedo vivir en otra dirección? No te recomiendo que te pongan dos paroles. No lo recomiendo nunca. Ok. Tengo una amiga de Nicaragua que aplicó asilo, pero el reloj de la corte de ella está en cero días. ¿Qué debe de hacer? Hace dos años aplicó el asilo y no tiene permiso porque el abogado la engañó. ¿Qué puede hacer? Bueno, Rosy, yo no te puedo hablar si un abogado te engañó o no. Desafortunadamente no te puedo decir. Ahora, el reloj no debe estar en cero si aplicó en asilo con la corte. Tal vez aplicó donde no era. Tal vez la de la corte nunca lo recibió. Son cosas que hay que mirar. Pero no te puedo decir si un abogado la engañó, ¿no? Ya, Iker. Recibí mi residencia hace poco. No apliqué asilo. Tengo problemas si voy a Cuba. Recuerden lo que siempre les digo con el tema de Cuba. El tema de Cuba es lo siguiente. Si usted se va para Cuba para estar metido en los hoteles del régimen cubano, haciéndose yuma y gastando todo el dinero del mundo para que el régimen cubano viva, ahí sí va a tener problemas. Si usted va a Cuba a ver a su familia y no va todo, cada 15 días va a estar metido en Cuba, cada mes está metido en Cuba, pues entonces ya la cosa cambia. Cuando usted llega aquí, nadie lo va a molestar. Pero si usted va a Cuba cada 15 días o cada mes y va a estar en el recholateo ese con el régimen cubano, llevando de mula, mandando paquetes, llevando todo eso, ahí sí puede tener problemas y problemas graves. Las personas de Artemisa, ¿en qué hospital se tienen que hacer el chequeo médico para la lotería de visas? Eso no es por las personas de Artemisa, es en general y hay cuatro hospitales que te permiten eso en La Habana. Puedes llamar a la embajada, buscar información en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Un niño, dice El Zorro, un niño de Guatemala que se presenta en el puente, ¿lo dejarán entrar? ¿Tienen una entrada legal? Para presentarte en el puente tienes que tener CBP-1. Si no tienes cita para entrar, no te van a dejar entrar. Tengo a Dios en nuestro guía. Sí, la primera estrategia es que tu esposa te pida, como te dijo el abogado, y después cierres la corte. Eso fue lo que te dijo el abogado. Soy I-220A, dice Esperancita Mederos. Tengo mi corte en septiembre. ¿Tengo que llevar un abogado a esa primera corte? Sí, claro que sí. Siempre debes llegar un abogado. Naomi, tengo una I-220B. Tengo una aplicación de residencia pendiente y pedí un parol, que me lo aprobaron hoy. Felicidades. ¿Corro algún riesgo en ir a recoger el parol a la oficina de ICE? Hay que ver por qué tienes esta I-220B. Definitivamente hay que ver por qué te la dieron, pero tienes un parol. Alguien te lo dio. Los argumentos están ahí. Llama a las oficinas honestamente. No te quiero decir si corres un riesgo aquí o no, porque no necesito saber más de tu caso. Dice Dari, ¿cuándo llegarán buenas noticias para los I-220A y no perder las esperanzas? Yari o Dari, eso depende. Ojalá que esta administración, como hemos dicho desde hace rato, a los demócratas les decimos, aprovechen y hagan, ustedes que están en el poder, hagan algo por los I-220A, se les va a reconocer. Y a los republicanos les decimos, bueno, si llegan al poder, hagan algo por los I-220A, se les va a reconocer a los dos lados. Lo importante es que no te dejes comer el cerebro ni de un lado ni de otro, porque hay de todo en la viña del señor y hay gente que quiere siempre hablar para su molino. Gracias, abogado. Gracias por todo. Gracias a todos. Chao.